¿Cómo están? ¿Cómo están? Felicidades del Padre para todos los papás Felicidades del Padre ¿Felicidades del Padre? Felicidades del Padre Felicidades del Padre Nos tocó trabajar ¿Sabes? Ya después de poco tiempo vamos a comprar una Sprinter Otra vez Hay como una pantalla de atrás para que vayas mirándose Felicidades del Padre 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 vamos a tocar en Bloomington Wimilton vamos a trabajar hoy para Los Ángeles ya saben cuando empiecen la música ponganse audífonos y nada sigan compartiendo los videos sigan sigan mirando los videos, ya no saben los tutoriales pero he mirado que mucha gente quiere esos tutoriales todavía, pero vamos a ver que no hay mucho tiempo pues pero nada lo hemos tenido para allá y si no bien no nos muevan jajajaja se la saben aquí, yo bien cómodo como siempre VIP si coaching no este güey dice puras pendejadas para reírse, mas cuando apagan la cámara pero cuando la prendan no dicen ni verga y ahorita cuéntale lo que dijo que le dicen güero o taqueros estamos hablando de quién es negro y quién es güero, le digo que cuando llevó los tacos me dice ¿taco? ¿cuántos tacos güero? ¿taco? ¿cuántos tacos güero? o cebollita güero le digo no, si le dicen taco le dicen güero le dicen güero le dicen no, no, no ya me quita viejo, ya saben le dicen güero, tacos nomás y en la casa negro y en la casa negro jajajaja ¿dónde más te dicen güero? si estamos a comprar anoche salimos a comer después el jale y este güey está enfrente y me hace bata güero, ¿cuántos tacos güero? se le trae hijo de asada jajajaja te digo que además los taqueros ni se muero y además los taqueros jajajaja jajajaja ¿y quién te dice taco pues? un amigo me dice taco jajajaja está pelando así de familia así que pues nada, disfruta de este vlog disfrútalo porque todos los días hacemos algo, bueno hacemos lo mismo bueno, es eléctrico y está haciendo eso ay Oscar ahí viene y compra aquí está el restaurante aquí está el guitar center güey también en un vlog sale pidiendo a comprar un cuchillo que costaba 100 y el último dólar compró no quiso dos horas manejando y vino a comprar una una rack un cuchillo un lero y no se lo llevó una idea este vato se quiere hacer un tatuaje como yo tengo tatuajes este vato se va a hacer un cucharón y ya se va a hacer un marro porque es marro le digo y el cucharón por qué? porque trabaja en la cocina y el marro? porque es marro el güey este es marro este haces uno también tú yo, yo, la neta yo soy marro le colmeas yo soy marro amor se hacen unos machitas los dos yo un marro y yo una marrita un cincel y tú? ya, ya no caben ya te da un espacio para mi nombre te da otra mano al chile que me va a poner Chava en el juego como Belly así como Belly, así me voy a poner Chava como Belly? con Nodal pues Nodal se puso Belly no, pero aquí enfrente, no atrás yo voy a poner aquí Chava para cuando se pelea el grupo ya te pones un brochazo le vas a hacer un brochazo como Lupillo le vas a hacer un brochazo como Lupillo y andas feliz porque andas haciendo tendencia es el idiota si pues porque no están hablando de él con el tonto, eh? yo pienso que esa raza pero yo pienso que esa raza hace todo ese tipo de relajo para que hablen de ellos pues si pues no creo que lo hagan porque porque si en verdad no quisieran causar polémica lo hicieran y él no mas sabe y ya y ya pero... no y luego como le contesto, vieron de que le dice yo comí primero si no, osea antes de los dos de Nodal de los mil de los mil de los mil siempre como cuatrocientos osea wey así que así que ustedes dejen en los comentarios si se animarían a ponerse el rostro de de una pareja osea su esposa osea su novia y el nombre y el nombre, yo si traigo el nombre aquí le he echado a una mancha falta falta su cara no mas opinión yo traigo aquí la fecha de cuando me casé si me entiendo, dejen saber los comentarios ustedes se pondrían algo así la cara, el nombre, alguna fecha importante echabas mi cara en tu pecho jajaja tus ojos no va a ser así como se lo hizo Nodal osea feliz vas a ser tu nariz vas a ser tu nariz pasar, vas a ser tu nariz me caer en el cachito jajajaja jajajajaja jajajaja para para vas a ser tu nariz vas a ser tu nariz mas me caer en el cachito has de estar muy muy respingadito jajajaja dicen chato en los tacos jajajajaja pero chato vende de perfil chato cuántos tacos quieres chato chato y te vende perfil en el piso no, están jodido jajajaja chaco cuentas a nadie está hecho y la que un día nos estamos burlando y que nos medimos y éramos la misma pinche medir no de mí se borlaba mi nariz yo me burlaba de su nariz que él decía que yo estoy narizón ayer desde que yo decía que él estaba bien narizón y todo y un agarramos y ya caronados de tanto decirnos que quién era más nos medimos y medía la misma medicina cálmate que venimos a chile y media como que un centímetro o medio centímetro más que a los otros y los blogs y y a lo que nos conoce a chico es y la edición le pone una foto por ejemplo ¿Por qué lo pongo acá a ver? No, de que pinta, que pinta. Así es, Cleo. Así que nada, Cleo, nos rimos un ratito. Vamos a ir a este tipo para allá. Así que nos vemos un ratito. Ya llegamos a los que han andado. Abrió como si fuera su casa. A lo mejor hasta un perro le sale. A ver qué va a hacer si le sale un perro. Susto le va a sacar. Deja de grabar, ayúdame. Estoy supervisando. Estoy viendo que ya enviaron la obra. Mira, mira. Como es de día, el humo y las luces no bajan. Eso es lo que va a elaborar, a darle, a celebrar el día del padre como tiene que ser, trabajando. Ah, pero el día de las madres no quieren trabajar. No, hombre. Preguntando, ¿qué le vas a regalar? Y porque te salen a ti con unas tinas. ¿Qué recibiste del día del padre, Chuy? Tinas también. No, una patineta me regalaron. ¿Así? ¿Y tú, Manny? ¿Qué recibiste el día del padre? ¿Pero qué recibiste? Creo que es del mandate que el suyo porque le probé. Creo que el palabras de mí. No, no, el material. Ahora sí, para pagar los billets. Sí, va a ser software en el que esienia. Seguía de ver bo ¡Vamos! 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 ¡Rompa la viejo! ¡Hoy no va a ser para trabajar fuera buena el viejo! ¡Ja ja ja! ¡Echale compadre con confianza! ¡Peso lo trajimos para acabármela viejo! ¡Vale! ¡Vamos! 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 Noradiones ¡Ya no hay hora! Pa'u Sexto no se queje Las arañas en el monte Sale delここ Ya le dije Los barcos en sinaloa Los respetaron al jefe Los contactos son bonitos Los aviones se eficiennes Los arroños Llevan agua y el agua los barcos mueven No sé mucho mis niños, se nos fue Carrillo Fuente Siempre fue un hombre muy respetado Por la gente que traía bajo perfil Y nunca faltaron los argumentos Que su cintura por atamado fue fusil Y solo se quedaron los recuerdos de buenos tiempos Aquellos que a mí me tocó vivir Y poco, poco, fui marcando el paso Yo también me gordo bajo, pero así es como subir Y tuve superiores de alto rango Que tuvieron mi respaldo cuando yo los conocí Y el respeto es porque lo merezco Y si es que les doy sincero es porque me tocó sufrir A ver, vamos a llenar un pinche chat A ver cómo ha echado la pinche botella Y ahí traemos otra, ¿eh, policía? Véngase para acá, si acaba esta, machicamos la otra, viejo Y exactamente, pura bendita Ahí está, ahí está ¿Por qué toma el tengo que tomar yo o qué? Es el único que no me deja abajo, mi compa Ricky Porque no tiene permitido, pues, legalmente, el viejo, ¿eh? Mi compa Ricky ¿Por qué está Ricky? Quince añitos tiene el viejo, imagínese, ya lo traemos aquí en chinga Es el nuevo miembro de Chabalones Es el nuevo, por ahí, se acabó de integrar la agrupación Y este ya viene con nosotros desde que empezamos Desde cero empezamos los dos juntos Y mi compa Ricky que ya viene también Gracias, viejo, gracias, 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 qué bueno Y que siga la mata, ¿no? Y exactamente ¡Ahora! ¡Ahora lo hacemos desde abajo! ¡Suele el viejo! Aquí vengo desde abajo a batallar Y todo lo que tengo no ha sido regalado Siempre me he chingado pa' tenerlo calabrado Y hasta vos al tirante saben que yo no me rago Y siempre me ha gustado salir adelante Yo no ocupo de nada Y va a montarme en el volante Siempre he sabido adorar Le tengo gusto de los grandes Pasando de arriba a abajo No sé cómo cuidarme Y me gusta pasar rato con los amigos Volver contra cervecita y escuchar buenos corridos Siempre pendiente de todo Me gusta siempre en la vida No me gusta ser golpeado Siempre en el amor y no tiro Y siempre me ha gustado salir adelante Yo no ocupo de nadie Y por montarme en el volante Siempre he sabido atorarle Le tengo gusto de los grandes Pasando de arriba a batallar Y también sé cómo cuidarme Al tiempo desde abajo Y todo lo que tengo no ha sido regalado Siempre le he chingado pa' tenerlo calabrado Y hasta vos al tirante saben que yo no me rago Soy tranquilo y nunca me dejo de nadie Y el que me busca me encuentra Para eso me suena un par No me creo más que nadie Tampoco me siento grande Y me gusta que me respete Y he sabido respetarle Ahí quedó, ahí quedó compadre Gracias, gracias Allá por los cabos En donde yo me paseo Y por a la baja Tal y por que Damos un poco reo Y cuando tenemos ganas de pistear La playa es un buen perreno En San Pancho me gusta Para pasar el rato Y pa' despabilar Que nos hablamos para un andro Con botellas y cervezas bien heladas Así me verá brindando Cuando hay chance Nos agarramos un buen descanso Y pa'l trabajo Nos jalamos a los emiratos Con un whisky y botellas de champán Me gusta cerrar los trato Costa Rica y Panamá Fueron a sus vacaciones Y en los carros Y en los carros Me divierten Unos arrancones Y en un viaje Que me paseo en alta mar Y pa' volar los aviones A las becas nos jalamos Para las apuestas Y el terreno Y en pa' disfrutar Unas peleas Y en casinos Siempre me gusta apostar Y para darse Y para no pierda Allá por los cabos En donde yo me paseo Y por Alavaca Caliporrea Damos un coparreo Y cuando tenemos ganas De pistear La playa Subo en terreno Costa Rica y Panamá Para unas vacaciones Y en los carros Y en los carros Me divierten Unos arrancones Y en un yate Me paseo En alta mar Y pa' volar Los aviones Ropa de diseñador Y en destino El chaval Con un porte Distinguido Es el hijo Del viejo Las playas Y el malecón Y en el barrio Dar el rol Por Alavaca Caliporrea Rosarito Es lo mejor Tiene muy buena misión En las armas Son pasión Palmejor Es el fútbol Tomateros Palmejor Ropa de diseñador Y en destino El chaval Y en el amor De destino Es el hijo Del viejo Con carros De buen arretón Se escucha En el motor Ola Por Gine Aventador Son los dos Del viejo Y en las playas Y el malecón Y en el barrio Dar el rol Por Alavaca Caliporrea Rosarito Lo mejor Tiene muy buena misión En las armas Son pasión Palmejor Es el fútbol Tomateros Palmejor En el rancho Y en el cajoncito Terminaron Doce vidas Y aunque viene En torre Señores Le amargaron Ese día Le pegaron Donde duele Te cantó La piedra La piedra Abierta En torre En el santarido Grande Y herviendo La sangre Y dicen Que esos Acesitos Jamás Podrán Perdonarles Porque Los del Pagocito Le traen Recuerdos Muy grandes Vengan A buscar A un hombre Ya no le hagan Algo Arde Y a mí Me gusta El peligro Si es que Quieren A darme A mí Me Perdonarles Sin A un Cura Y Me Sá Igual Nos Traen De Julián A Los Llanos Me Está Cortiendo El Camino Y Ya saben Dónde Encontrarme Y Aviso A Mis Enemigos Y Ya no Má Ten Inocentes Vengan A Acabar Conmigo Un Tiempo Fui Campesino Desde Muy Niño Te Enseñé A Sembrar Pero Todo Era Tristeza Y En la Pobreza Tuve Que Cambiar De Convertí Traficante Primero Ayudante De Un Hombre Famoso Pero No Cambiar Un Las Cosas La Vida Es Creoso Soy Poderoso Mucho Anduve Trabajando Allá Por Durango Y Por Zacatecas También Por Otros Lugares Allá Por En Hogales También Agua Prieta Chérol Cuatro Por Cuatro Como Te Has Visto Llegar A Vezes Al Sin A Otra Vezes Al Parral En Un Pato Muy Pesado Que No Se Saber Atar No Se Menos Hidro En El Rancho De Las Flechas Si No Estados Unidos Donde En Contro La Riqueza Repartiendo Sobres Fino Más Tal Llamo A La Pobreza Aunque El Gobierno Es Bravo De Las Cosas Prohibidas Che Che Chevrolet Cuatro Por Cuatro Como Repartido Harina Al Mercado Americano Juntos Cabella Cantina Hago Cuento Trabajando Con suerte Tendré Dinero Para Ayudar A Mi Gente Amigos Y Compañeros Hasta Parece Que Paldado Hacer Compares No Quiero Andarme Escondiendo De Amigos Y El Gobierno Con Lo Poquito Que Tengo Yo Nunca Ando Presumiendo Tengo 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 Música No vendo con gente armada, será porque nada leo Así es que yo nada leo, con mujeres me entretengo Música Dicen que soy buena gente, borrada y buen compañero Y que además soy sincero, demuestro ser caballero Música No hay que contar los collos antes que nazcan Así dijo un amigo Música Para lograr hacer el dinero, no hay que arriesgarse Para que hacer el dinero, no hay que arriesgarse Música 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 Como ya no saben la cosa así es Hay que echarle ganas, tocar a ser Esa gracia que dejó este rey Música 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 Las ausencias sabes de que darte mal por corretear un peso Desde niño me enseñaste que era más importante el dar un abrazo que un beso Si por otras cosas me dejé llevar perdóname los besos Discúlpame mi viejo Si hay momentos que he pegado al celular no veo pasar el tiempo En lugar de sentarme a platicar contigo los nuevos y los viejos tiempos Sé muy bien que sigo siendo para ti ese chamaco necio Me tienes tanta fe papá que jamás me has reprochado mis ausencias Empecé yo caigo solo te doy cuenta que mis fallas he aprendido a reconocerlas Te conozco también papá tantas cosas que me dices en silencio Y para mí este será el mejor momento Y hoy te digo lo mucho que yo te quiero Discúlpame mi viejo Pues ya vamos tendido por otra tocada Andamos en la carrera porque hicimos una cagazón Pero gracias a Dios el cliente obsidió Si quieren saber déjenos en los comentarios y le vamos a hacer un video de esto Para que no les pase este Así que nada guache venimos todos aquí en la aven Guache viene el compa Ricky Ahí viene el compa Chava Este Vienen apretados wey Los tres no 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 Como no Si no cabía yo antes Así que plebe no tenemos que venir apretados Porque pues la neta Tenemos que sacar el otro compromiso Ahí va el compa Ricky Para que lo conozcan ponen a lo mirado ¿Ya has visto un video de Aldo? No ¿A quién manda saludos? Saludos a todos los chabalones Ahí está plebe Así que por acá bajito vamos a dejar sus redes sociales de Ricky Para que lo sigan también Las del compa Chava también Los de la chabalona Ricky ya sigues a la chabalona o no? Si Si te sigue? Si Ok acá abajo también de la chabalona Y pues los chabalones Snapchat Twitter Sparrow Todos tenemos Todos tenemos miedo Hasta para bajar las canciones gratis en SoundCloud En SoundCloud Para que dejen las canciones gratis inéditas Y gratis Y si quieren apoyar y pagar Vayan a iTunes Vayan a iTunes 99 centavos Barato Barato Como en la huerta dicen Y si piensas mandarme una carta mejor ni la escribas Y este adiós corazón te lo exijo brindando a tu cara Y si ya no hay amor en tus ojos me voy de tu vida En el barrio donde vivo hay una mujer soñada Todas dicen que está loca y que es muy acelerada Todas dicen que está loca y que es muy acelerada Loca 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 Y en el barrio donde vivo en la mujer soñada Todo dice que es tan loca y que es muy acelerada Y en el barrio donde vivo en la mujer soñada Todo dice que es tan loca y que es muy acelerada Y en el barrio donde vivo en la mujer soñada Mi vieja está bien asustada, que dice que la tengo chueca Mi vieja está bien asustada, que dice que la tengo chueca Trabaja bien, la tengo chueca, la tengo rara, la tengo chueca Pero respiraba bien, a ver, a ver, a ver compa chaval, no sean mal pensados No sean mal pensados, hoy el vieja no era, se me queda viendo y se ríe Era la nariz compadre, no se le quede viendo a la señora Pégale un pellizcón por ahí señora, si su marido se le quedó viendo con risa A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver que la pueda luchar Es muy peligroso si no me cuido Pero una vez yo me la voy a cortar La tengo checa, la tengo borrosa Que fría no te diga, chata y te lo decía Si no fuera por la ropa aquí no se amanecía Se pasa que sí, que sí, se pasa que no Se pasa que tu marido no te lo cheque como yo Se pasa que sí, se pasa que no Se pasa que tu marido no te lo cheque como yo ¡Woo! Que fría no te diga, chata y te lo cheque como yo Se pasa que no te lo cheque como yo Se pasa que sí, que sí, se pasa que no Se pasa que no te lo cheque como yo Esta noche voy al baile a levantar una polvadera Esta noche voy al baile a levantar una polvadera Porque van a estar los guantes tomando la canelera Porque van a estar los guantes tomando la canelera ¡Woo! Ya tocaron un beso al viento y me puse romántico Ya tocaron un beso al viento y me puse romántico Y con este zapateado se me alegra el corazón Y con este zapateado se me alegra el corazón ¡Woo! Cuando te ganas de verte en tu casa y tú no estabas Ayer te ganas de verte en tu casa y tú no estabas Y me salió tu perro, me ladraba y me ladraba Y me salió tu perro, me ladraba y me ladraba ¡Woo! ¡Woo! Esta noche voy al baile a levantar una polvadera Esta noche voy al baile a levantar una polvadera Porque van a estar los guantes tomando la canelera A mi chata le gusta bailar salgo roteadito compadre Salgo roteadito compadre, salgo roteadito compadre ¡Woo! 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 Es por eso que traje tocado su lado, su vestidito compadre Su vestidito compadre, su vestidito A mi chata le gusta bailar salgo roteadito compadre Salgo roteadito compadre, salgo roteadito compadre, salgo roteadito Es por eso que traje tocado su lado, su vestidito compadre, su vestidito compadre Su vestidito Le gusta bailar pegado al ritmo de la pampura Este sabor de mi tuba lo que pincha a ti me adora Le gusta bailar pegado al ritmo de la pampura Este sabor de mi tuba lo que pincha a ti me adora ¡Woo! Noche me preguntaron que paso con tu cariño Y le contaste lo que tanto te colombas con tu olvido El amor no fue pa' mi, el amor no fue pa' mi Pa' mi el pisto y los corridos ¡Woo! 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 Tanto me hace daño pero ya no perdoné ¡Woo! ¡Woo! Y tú te olvide cuando marqué ni un pretexto Cuando marqué ni un pretexto Cuando marqué ni un pretexto Y contigo lo encontré Si de verdad ayer se aprende, yo contigo me agradé Me clavaste un puñal que acabó con mi vida Lo clavaste y me espalda, pues no me di cuenta de tu malas edad Ope, vayas a ver, que ya no me querías Ope, vayas a verlo si yo estaba ciego, loco por favor Ope, vayas a ver Que ya no me querías Ope, vayas a verlo si te sigo amando Igual que el primer día Aquí seguimos, te vamos, no podemos, no paramos Porque loco que disfruto no se vive en todos lados Para que sufrir al irme, mejor voy a divertirme Porque cuando no esté vivo, con eso solo he de irme de los hijos Oye chicos, por eso tengo brincos Pero si esta vez se ofrece ya al bando hay varios equipos Pero eso no es solo mío, para lo que ni me pico Prefiero la cinturita que me llene de besito Ya me va y me despido, les dejo un consejo Aunque apague el alombre va a seguir ardiendo Si hoy me tumba mañana otro resto impuesto Pónganse bien las pilas que el león anda suelto Pa' todo el que quiera saberlo Somos los que pelan el cerco De la guerra borrada, las calles de Tijuana Parecen infierno Soy mi trabajo y no lo leito Pero si busca me defiendo Veniendo a leer, dale a los gringos y a todos los clientes Los digo contentos, háles de compa rica y compa chava Y pa' presentarme, tengo que contar Que hace mucho tiempo, que es fría breve Prefere las calles sin des de estudiar Y me gusta el refuelo que pueden contar A ver, todo lo he vivido Aunque sea borrillo, pero bien curtido Tuve mis motivos, la necesidad fue más grande que el miedo Nunca me he cortado, meterme en el reloj Por cabello, soy nuevo de Tijuana, pendiente de mis terrenos Soy tronquero y me gusta ser borracho Soy parrandero y me gusta enamorar Traigo dinero pa' gastar con mis amigos Y en las cantinas no me gusta no pelear Allí en el Valle el Dodito ya me conocen Allí en Banclar voy a gozar con el amor Y en San Benito también tengo una abuelita Y en Santa Rosa me encontré con una flora En Corpus, Cris, Pilar, Edu y San Antonio Solo se goza de la gloria y la ilusión En California también tengo un amorcito Y es la que se me hace que me duele el corazón Tengo miedo a perder tu cariño Me imagino mil cosas sin ver Al perderte no se lo quería Quitarme la vida, ponerme a ver Tú eres todo el cariño que tengo Pa' vivir en el mundo traidor Pero tú ya eras toda mi vida Te das amor, besos, cariño y valor Quiero que me digas el porcento de mi vida Yo te quiero enamorar Pero pronto con pasión Yo te quiero recuerdo que te doy toda mi vida Que todo lo que nos quieras Demostrándote mi amor Sobre esto, ¿quién era yo? De mí no te enamoraste Y yo no contendía el error Tú solo te equivocaste Sabiendo quién era yo Hacemos que ser mi amante Y ahora estás asustada Con la sombra de tu cuerpo Y te estás bien arrepentida Y echaste a perder tu tiempo De mí quisiste a bailarte Y escogiste un mal momento La boncura está en el suelo Y mamá no puedo con ella Me la llevo a la cabeza Y mamá no puedo con ella Y es que no puedo con ella Y es que no puedo con ella Y es que no puedo con ella Jamás no puedo con ella Muchacha, si tú no puedes con esa un poco de agua Pa' que te ayude a cargar la muchacha, ya vas a ver Es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella A todos los bailes no pueden faltar, un amigo mío que les voy a platicar A todas las chicas le han enloquecido y la han transformado con su forma de bailar Las muchachas lindas no quieren bailar, están esperando a ser que un bailador Porque tiene fama cuando mueves el sabor, y ella le gusta como vive ese señor Ya llegó, ya llegó, ya llegó cerca el bailador Llegó, llegó, llegó cerca el bailador Ya llegó, cerca el bailador Llegó la fama San Nicolás Ya llegó, cerca el bailador Llegó bailando, le gusta más Ya llegó, cerca el bailador Ya llegó, cerca el bailador Nunca está asumido Y es un buen amigo Inventa los bailes Bote ya de vino Es un bailador Tiene corazón Y es enamorado Pero de amor ¿Dónde está el bailador? ¿Dónde está el muñeco? 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 ¡Suscríbete! 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 Llorando, por aquel humilde de muerte yo te tuve, caray, cuando te tuve, caray, cuando te tuve Pero tú me enamoraste de un joven, de un joven que es muy guapo y que es muy rico Y lloré, 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 noche tras noche, caray, noche tras noche, caray, noche tras noche Y lloré, 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 lloré Yo la vi, yo la vi, yo la vi que parece caracol, caracol, caracol y de pronto la cogí, la cogí Y lloré, 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 lloré Y lloré, 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 lloré Mareca, que se mueve, como va en la chavaca no hay mareca Mareca, que se mueve, como va en la chavaca no hay mareca Brígale pa' allá, brígale pa' acá, da la media vuelta y vuelve a brincar Brígale pa' allá, brígale pa' acá, da la media vuelta y vuelve a brincar Mareca, que se mueve, como va en la chavaca no hay mareca Mareca, que se mueve, como va en la chavaca no hay mareca Cinco paquitos parió, la pata de doña chayito Y muy felices están, papapapapapapapapate y sus patitos ¿Cómo le van a poner? a cada uno de sus patitos No te preocupes por eso, los abrazcornemos al registro ¿Y cómo le van a poner? ¿Cómo le van a poner? ¿Cómo le van a poner al Pintan B? A ver compa chava, ¿cómo le ponemos? Le ponemos Sandra. ¿Le ponemos Sandra? Al primero le ponen Sandra, al segundo le ponen Tato, al tercero le ponen Pinto, y al cuarto le ponen Joto, y al quinto le ponen Ando ahí. Juan, Juan, a mí que me ponga Juan, ese nombre me gusta, que tú quieres mamá. Juan, 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 a mí que me ponga Juan, cama, 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 camaleón, yo soy el camaleón. Toma, cama, 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 camaleón, yo soy el camaleón. Si me hablas rosa, me pongo rojo, si tengo miedo, vario mi color. Si me ando buscando, no quiero que me entrenas, varita, también soy. Si me hablas rosa, me pongo rojo, si tengo miedo, vario mi color. Si me ando buscando, no quiero que me entrenas, varita, también soy. Juan, Juan, a mí que me ponga Juan, yo soy el camaleón. Juan, Juan, a mí que me ponga Juan, yo soy el camaleón. Si me hablas rosa, me pongo rojo, si tengo miedo, vario mi color. Si me ando buscando, no quiero que me entrenas, varita, también soy. De pronto llegan los sonados, encuentro rápido el doctor agroquice. Y no te apoderaba, cuando estuviera bien armado, cuidaba al joven siloense. Y el que fue a la cama enfiestado, yo estaba afuera, cuando me agarraron. Aquí ya estamos en la escuela, para dentro de una corta condena, creadme, no estoy aguitado. Pues esto no tiene reversa, para que son muy pocos años. Con el que no estoy a la hora de buenas y malas, seguiré apoyándolo. Sigo siendo reenterado, chavalón, para que estén enterrados. Chavalón, para que estén enterrados. No sé cómo te parezcan, pero no me voy sin ti. Qué culpa tiene el mensaje, de haber nacido en el gato. No hay culpa tiene tu amor, de haberme querido tanto. Cada vez que vengo a verte, aumenta tanta impasión. Es porque te llevo dentro, dentro de mi corazón. Qué culpa tiene el mensaje, de haber nacido en el gato. No hay culpa tiene tu amor, de haberme querido tanto. Ay, como ando trabajando, por suerte te entregué dinero, para ayudar a mi gente, amigos y compañeros. Yo no quiero andarme escondiendo. Yo no quiero andarme escondiendo, tendré amigos del gobierno. Con lo poquito que tengo, yo no me ando presumiendo. No hay culpa tiene tu amor, de haber nacido en el gato. No hay culpa tiene tu amor, de haber nacido en el gato. Algo, pero el gran se llama. Como si fuéramos Cholomosa, si no sigue su raza. Que me lo hubiera cargado, de subido o de bajada. Si no alienta mucho el sol, se me da cuenta de cargar. Por eso es que fue en la tribu, lo tienen merecido. Número para las cuentas, la mano para el amigo, caricia para las damas, palas para los enemigos. Gracias por aquellos que han hablado mal de mí, gracias por aquellos que preguntan más por mí. Que si vacaciones. Que si vacaciones en pares, que cuando pesan niveles, que si en mi casa soy feliz. Que si el anillo es de oro gris, que les importa, usted qué aporta. Que si vacaciones en pares, que si vacaciones. Que si vacaciones en pares, que si vacaciones en pares, que no hay niñas. Es corta Vengo yo a les cuento Pa' que me conozcan Y aquí les leo Mi historia Empecé mucho antes De que me agarraran Yo viví muchas dañas Estuve recién Con todo el cartel Preguntí si no me creen Yo sé que bastantes Están con la duda Y yo se las quitaré Bendito el trabajo Con tal y salfeo Y me metí hasta la cocina Un día me agarraron Y no fue el momento Procesando afetaminas No pude aguantar Me fui del penal Se me fue lo de las rejas La famosa jugada El módulo 5 Me la vente por la puerta En Chihuahua Lo agarraron Sin tener una razón Y después lo torturaron Sin tenerle compasión A su amigo lo encerraron Y abadaron el avión Ya con ropa A Sinaloa Aquí ya no les gritaba Ahora yo soy el que manda Si quieren no ser sus armas Quiero ver ese valor Que en el suelo Que en el suelo Demostraba Voy a buscar Un rinconcito en el cielo Para llevar Un rinconcito en el cielo Para escondernos Tú y yo Un rinconcito en el cielo Un rinconcito en el cielo Un rinconcito en el cielo Esta bella y esta bella Esta bella y esta bella Que cuando también se me acerque En mi corazón Te quiero y te amo Te quiero y te amo Preciosa Por eso vengo a decir Deja que en mi vida Te canso Yo tengo celos del viento Y acariciando un perro Y penetra en tu corazón Yo tengo celos del agua Y resbala en tu cuerpo De mi mismo calor Pues que no sé por qué Yo sé que me querías Y sé que parabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Tragos de amargo licor Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobre Que hasta me pongo a llorar Disculpe usted No quiero molestar Es necesario Decirle unas palabras Yo sé muy bien que hoy Camina de su mano Igual que hace un año Ella lo hacía conmigo Le voy a aconsejar De modo más amable Creo que es indispensable Decirle unas palabras No quiero que le pase Lo que pasó conmigo Y que usted pierda el cielo Hoy te lo aconsejo Le gusta mucho Que le lleven serenata Que la despierten Con un beso en las mañanas Que le regalen Una hermosa rosa roja Esa es detalle La que más la vuelve loca Más nunca duden De su amor No has de esperarse Ella es más fiel De lo que pueda imaginarse Que nunca cruce Por su mente Traicionarla Eso mi amigo Eso la bata Cerramos con este Comprache de oro Suelta Suelta Y se compa chaval Comprache Mándale viejo A mi chata me gusta bailar Sago los deditos Comprache Sago los deditos Comprache Sago los deditos Y por eso Me gusta bailar pegado A ritmo de la tráfora Es el sabor de mi tuba De mi chamita A mi chata me gusta bailar Sago los deditos Comprache Sago los deditos Comprache Sago los deditos Y por eso Que te quito Cuando suelo Suba espíritu Comprache Suba espíritu Comprache Suba espíritu Ya venga ahora Gracias Que pasen buenas noches Todos para los chavales Como somos Ardentina Gracias Hasta la próxima Gracias Buenas noches Estamos Puros chavales En mi Instagram Me pueden encontrar Ahí Unos videos Unos covers Ahí me siguen Ahí está Ahí está Pero como ¿Cómo es un chingo Más con azúcar Con azúcar ¿Cómo lo traen? Con tanga Y con Brasier Y a ti Nada más Tendrán bien Y a ti no Con una mirada Está me pegando Y a ti no Y a ti no Ya venga ahora Imagínate si llegara Con un calzón En tu casa No 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 En tu guitarra Es que se te olvide Tirarlo a la verga Y lo dices Es que se te olvide La verga No tengo fuerza No Es que se te olvidara Bajar la tanga Y un día Un ensayo Que te estuvieras ensayando Laura ¿Qué ahora estuviste? Ahora salga la tanga Con cuita Te ando en un calzón Con mierda Amor Y a él no Pregúntale Le viene costando El divorcio ¿O no? Chau Le viene costando El divorcio ¿Eh? La materia Que fue ahí bien ¿No? Por acá Venga La machuca Ah hermano Que se dio ahorita ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Últimamente Tú empezaste con tu calentura Desde ayer Andabas muy caliente ¿Verdad? Sabes que quería ser mi toro Pero Andas muy caliente Como el señor Hace rato Andas muy caliente Como el señor Hace rato Calientísimo Andaba el hombre Calientísimo Andaba el hombre Calientísimo Andaba el hombre Calientísimo Calientísimo Mandó a su esposa O la mandó No No I I ¿Cómo la baja? así como yo a ver lo que era más a ver como la baja la baja bien bonita como viejito como viejito por qué chui venías a trabajar por una tocada venía solo por una tocada el contrato tuve que llegas de rajarte el queso y llegas a levantar canton que traza familia bueno familia pues nosotros ya venimos llegando ya a la casa 11.54 las 11.54 este pues nada saludos espero les haya gustado este vlog y ya saben nos vemos en el próximo vamos